Derivada del cociente de dos funciones trigonométricas. Esto es lo que vamos a ver aquí ahora mismo. Prestos y dispuestos a derivar la siguiente función, que en realidad es un cociente de dos funciones. Y las dos funciones son trigonométricas. Mirad, cuando tenemos el cociente de dos funciones, función h y función g, pues podemos decir que su derivada es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y el denominador al cuadrado. Bien, 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 aplicando esto a nuestra ecuación, tenemos que h es uno menos coseno de x. Hay que recordar aquí dos cosas. Una cosa, que para una función que es, por ejemplo, el seno de x, su derivada va a ser igual al coseno de x. Y si una función es el coseno de x, pues su derivada será igual a menos seno de x. Tenemos que recordar esto. Tenemos también que aplicar esto. Pues vamos ya a resolver nuestro caso particular. La derivada de esta función va a ser igual. La derivada del numerador. A ver, voy a escribir esto mejor. La derivada del numerador. La derivada del numerador es esto que es cero menos la derivada del coseno de x. Pues será menos menos seno de x. Menos menos seno de x. El coseno de x, su derivada es menos seno de x. Por el seno de x sin derivar. Y menos, pues el numerador sin derivar, uno menos coseno de x por la función seno derivada. La función seno derivada es coseno de x. Dividido entre seno cuadrado de x. Ya está. Pues operemos. Vamos a operar. Esto será igual a menos por menos más. Seno por seno, pues seno cuadrado de x menos. Y este coseno multiplica a lo que hay dentro del paréntesis. Menos coseno de x menos coseno cuadrado de x dividido entre seno cuadrado de x. Y esto será a su vez igual a, pues, me pongo por aquí, me pongo por aquí, será igual a seno cuadrado de x y menos coseno de x más coseno cuadrado de x. Este signo menos cambia los signos de lo que hay dentro del paréntesis. Dividido entre seno cuadrado de x. Vamos a ver. Aquí hay cosas interesantes. Mirad. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Chicos, ¿qué es esto? Esto es uno. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es uno. Esto más esto es uno. Así que uno menos coseno de x dividido entre seno cuadrado de x. Y, ¿sabéis qué? Ya está. Se ha terminado, se ha terminado este ejercicio. Bien, para más derivadas de este estilo, siguiente vídeo, amiguitos y amiguitas. Venga, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!